Organizado en colaboración con el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior por el Día de la Policía, que conmemora la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo, el acto se ha realizado con el objetivo de visibilizar el trabajo policial y las distintas unidades que trabajan en el campo de Gibraltar. Una acción enmarcada en el Plan Director para la Convivencia en los Centros Educativos, instruido por la Secretaría de Estado de Seguridad, que trabaja en materia de prevención en los colegios. La prevención en materia de consumo de drogas, en materia de todo lo que tenga que ver con ciberdelincuencia o con que los alumnos y alumnas estén muy precavidos a la hora de usar los móviles para saber hasta qué punto tienen o no que dejarse llevar por muchos delitos cada vez que hay más en redes sociales o que tiene que ver con la violencia de género o que tiene que ver con todas esas actitudes violentas que queremos evitar. Lo que queremos favorecer es una convivencia pacífica y democrática dentro de los centros educativos y para ello se prestan ellos la Policía Nacional, que en los centros educativos hacen charlas, conferencias y ahora durante todo el curso escolar estarán acudiendo a los centros educativos para trabajar. Ha abierto a todos los públicos la exhibición de medios que se ha ofrecido en la Plaza de Toros de las Palomas ha contado con la participación de alumnos y alumnas de los colegios de primaria de la ciudad y de otros centros educativos del campo de Gibraltar, así como de mayores de los centros de educación permanentes. En total, unas 8.000 personas que han disfrutado de una amplia muestra de medios por parte de los efectivos policiales con un público más que entusiasmado. Como veis, es una auténtica fiesta este tendido, esta es la mayor concentración de escolares de la historia de Algeciras que se recuerde, lo cual evidentemente es un éxito que hay que agradecer a la Policía y al trabajo también conjunto con el ayuntamiento. Ellos tienen mucha ilusión, tienen muchas ganas de poder disfrutar de este día. Son más de 4.300 los niños que vienen de Algeciras, más centros de otros municipios del campo de Gibraltar. Como dice el comisario, pues aproximadamente unas 8.000 personas, pero yo creo que aquí hay algunas más, comisario. Y de verdad agradecer que Algeciras esté en el centro de la acción también divulgativa y educativa de la Policía Nacional y especialmente al comisario y a todo su equipo que llevan muchos meses trabajando para que esto hoy sea una realidad. Los agentes han mostrado las distintas unidades policiales que conforman el Cuerpo de Seguridad del Estado. Caballería, intervención policial, helicópteros y guías caninos, entre otros. La Policía Nacional de la Línea de la Concepción y de Algeciras lo que quiere es dar las gracias a los ciudadanos por todo lo que nos han dado durante estos años, desde que empezamos con el Plan Especial de Seguridad, de todos los fallecidos y heridos que hemos tenido y de cómo hemos actuado en el COVID. Dije ayer en el discurso, la palabra es dar las gracias y creo que se lo debíamos al campo de Gibraltar. Que haya niños de muchas localidades del arco del campo de Gibraltar es un orgullo para nosotros. Este acto ha complementado el que se celebró ayer en la Plaza Alta de Algeciras con motivo del Día del Patrón de la Policía Nacional, Los Santos Ángeles Custodios, que se conmemoran el 2 de octubre.